Los narcisistas nunca podrán tocar fondo si siempre estás ahí para salvarlos. Las víctimas muchas veces piensan que están haciendo lo correcto al darle al narcisista una segunda oportunidad, al ser pacientes tolerando todo con la esperanza de que cambie. ¿Pero alguna vez has considerado que quedarse o regresar continuamente impide que el narcisista realmente toque fondo? Si bien no hay garantía de que un narcisista cambie alguna vez, definitivamente no lo harán si sigues habilitándolos y facilitándoles la manipulación, el control y el engaño en que te mantienen. Si sigues intentando complacer, hacer las paces y aceptar sus disculpas miles de veces, entonces a sus ojos el narcisismo funciona. Un narcisista hace lo que quiere, se disculpa, lo perdonas, de nuevo hace lo que quiere, se disculpa y el ciclo continúa indefinidamente. Si vives con la esperanza de que algún día cambie gracias a tu amor y lealtad, piénsalo otra vez. No permitas que sea fácil que alguien siga siendo tóxico contigo para satisfacer sus propias necedades. Establece límites y manténlos. Protégete y si es necesario, aléjate. Esto será lo más amoroso que puedes hacer por ti.